Amigos, nos encontramos aquí en la unidad deportiva Agustín Flores Contreras en los campos de softball. Esto es el Puerto Vallarta College Challenge. Este es el ambiente que se vive aquí. Todo lo que se vive con estos duelos universitarios. Vamos a verlo. Carreras, grandes encuentros en el picheo, atrapadas espectaculares y la pasión del buen softball se pudieron ver en el campo Nancy Almaraz de la unidad deportiva Agustín Flores Contreras. Nuestra ciudad fue sede del torneo internacional Vallarta College Challenge, que se celebra desde el año 2015. Las gradas se vistieron de los colores universitarios para apoyar a sus equipos favoritos. Familiares, turistas y locales se dieron cita para disfrutar de este magno evento deportivo. No pudieron faltar las típicas bebidas y las botanas para disfrutar del deporte de la bola suave. Fuimos testigos de grandes encuentros y cada año se revive esta tradición donde se vive al máximo el softball en el Vallarta College Challenge. Nosotros sí estamos en el estadio, con las mejores jugadas, los mejores detalles. Nos encontramos en los mejores eventos. Tenemos la mejor información, solo aquí, en CPS Noticias, CPS Deportes.